Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a vuestro canal, artículo 23 de Camiones Americanos, vamos a verlo Fasticulo 23, vamos a ver un momentillo el póster Aquí, buh, aquí lo tenemos, increíble, aquí solo vemos la parte de adelante, vale, solo la tractora, autocar Eso, que no lo he enseñado, fascículo 23, autocar A64B del 70 Vamos a abrir este bicho que es, tiene un remolque inmenso Con cuidadito, cateto A ver Venga Empezamos Menudo bicharraco de remolque, vale Guapísimo Este remolque es la hostia y pesa un poquito menos que el del fascículo anterior Todo plástico, vale, esto es un remolque de carga de animales vivos Que pueden meter ahí, pollo, gallinas Ovejas, cochinos, unos cerditos No sé, no sé No sé qué animales pueden cargarse aquí Lo que sí sé es que el remolque es la hostia Aunque tienen unos portones grandes Lo mismo cargan vaca o toro, no sé Como si tuviera dos plantas, que no lo sé Vale, parte trasera A ver si vemos, vemos Maryland Y por este lado más de lo mismo, vale Animales vivos, cargamento de animales vivos ¿Cuáles? No lo sé La parte frontal Y listo, vale El remolque está muy chulo Esta carga sí me gusta a mí un montón Además es enorme, tío Es enorme, está muy guapa Vale Vamos con este bicharraco gordo El autocar, que ya lo pone por aquí Llentas cromadas Pero cromadas, cromadas No me gustan mucho Me gustan más en mate O del color de la carrocería Su escalerita Sus filtros Sus retrovisores Por ahí dentro se ve el volante aéreo del cuadro de mando Lipstock Transport Vale, está muy chulo Me gustan los morritos estos alargados Más que los sin morros Aquí no hay problema De neumáticos de momento Funcional A ver la matriculita Ahí estamos Vale Por aquí atrás Tenemos otra vez El palito este El tubito El otro lado del camión Vale, a ver si no somos por aquí No Por aquí se ve menos Parte de abajo Todo metálico Súper chulo Casi me cargo esto Esto ha sido frágil Vale En el modelo anterior estaba más durito Pero esto es más frágil Así que Y vemos este morrazo Guapísimo Con toda esta parrilla cromada Vale Este camión está súper chulo Me gusta también Hay modelos en fascículo anterior Que no me han gustado nada Pero Este sí me gusta Está molón Está bien Está chulo Para el hecho Que esté negro así entero El frío Que ya me lo confirmaron En el vídeo anterior Trompetillas y luces Y listo Vamos Si ponemos El transporte de ganado vivo Aquí Pues aquí lo tenemos señores El fasciculito 23 Bueno señores Visto el fasciculo 23 Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego señores